De Cuco, Cordero Patagónico, nosotros pastitos, porque somos mucho más sanos de Cuco. Adelante tú, allá con el viento. Gracias chicos, muchas gracias. ¿Vos estás ahí? La verdad que no los vi, no los vi muy valientes, no los escuché muy valientes, tampoco me parece... Y no, porque no los vi. Claro, y a propósito de Vivalvos, estamos ya en el interior del restaurante porque lo que queríamos era evitar un poco para la cocina, porque realmente sería imposible realizarlo a la libre hoy. Pero hoy tenemos manjares, todo, porque aparte todo es rico y tenemos un dulcito para Carla también. Así que Carla, estate bien atenta porque tenemos un dulcito realmente espectacular. Estamos con Noemí. ¿Cómo andás, Mimí? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy feliz teniéndolo a ustedes. ¿Qué me preparaste, mami, de comer? ¿Hay de todo? Mira, hay de todo. Hay una entrada, que es un chupito con langostinos y salsa de marrosquí. Tenés unas brujetas de palta con langostinos macerados. Está la famosa picada de mariscos. En realidad vamos a hacer una aclaración. Esta es la típica mesa, como todos los viernes hacemos, es la típica mesa en este caso de la provincia de Chubut, de la zona de Puerto Madrid, lógicamente rodeado de pescado de mariscos. Bueno, vamos a empezar, como siempre, Mimí, un brindis por la vida, por la alegría, porque somos amigos, porque estamos en Argentina, vivos en Argentina. Bueno, vamos a empezar por la entrada. Vamos a empezar por esto. Yo lo voy a ordenar un poquito para que los comarógrafos puedan tomar bien y mostrar. ¿Qué es esto que tenemos? A ver, córreme ese platito. Tenemos langostinos rebozados con semillitas de sésamo. ¡Ala, flau! Y la salsita es marroquí, se llama. ¿Es picante? Es media picantona. Uy, a ver. Uy, lo que necesito. Mirá, empieza, pasamos una servilleta, así que en la... Mirá, empieza a sonar, empieza a sonar la sirena, es señal que esto está buenísimo. ¡Qué diferencia, ¿no? Hemos ensuciado. Voy a probar un poquito de cada cosa, porque hay mucho, hay mucho. Aquí vamos ahora, otra entrada más. Mirá vos, ¿brujetas de qué? De palta, rúcula y los langostinos están macerados. Bueno, langostinos, ¿cómo con qué? Macerado, cuantro, ajo y jengibre. Bueno, vamos a probar. Estos son tan berretas, yo te cuento, son tan berretas los productores que no entienden que las brusquetas se comen con la mano, papá, con la mano. Papá, ¿cómo vas a agarrar una brusqueta con cubierto? Con cubierto. Pero por Dios, mirá, mirá lo que es esto, miren lo que es esta maravilla. Bueno, tamaño brusqueta. Tiene palta, rúcula. Mirá, 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 es rúcula. Mirá, Carla, esto no puede decir que no, tiene palta, rúcula y después tiene... Los langostinos más... Los langostinos. Los tamaños familiares. Sí, sí, sí. Están macerados con jengibre, cuantro y ajo. ¡Oh! Dios querido. Miren, el tamaño es muy grande, esto es muy grande. ¡Eh, de cuco, eh, de cuco, eh! ¡Miren, de cuco! Te das cuenta. A nosotros no nos ponía sirena, ¿no? Con el jugo verde. No, qué sirena, por Dios. Fijate el simbolismo. Este guardamelo, ¿eh? A nosotros nos mandaron un shock de wheatgrass, de clorofila, de trigo. Sí. Y no nos toca nunca esto, pero por favor, qué sanitud. Langostino, nunca un langostino. Qué injusticia, esto se va a acabar. Ahora te digo, nosotros estamos re sanos y después podés tanto comer de protógeno. Hugo tiene colesterol. Hugo tiene colesterol alto. Sí, con todo el cordero que se ha metido dentro este año y todo el chivito. Se cayó uno y siempre termina mal. Hugo, te voy a hacer una pregunta, Huguito. Sí, Lalo. Hugo, ¿cuántos tipos de cordero diferentes y de chivitos diferentes probaste en esta temporada? No lo sabés. Sin repetir y sin soplar. No, no, no lo sé. No lo sé, pero muchos. Pero muy muchos, no sé. Muchos, muchos. No lo sé, no lo sé contados, pero muchos. La verdad que no lo sé. No, no lo sé. Pero los langostinos me pueden a mí. Pero muchísimos. Los langostinos, la langosta, todos los animales de mar. Sí, los langostinos, sí. Toda la familia ve. Mirá, mirá lo que es el tamaño de este langostino. Mirá, Jelita, mirá lo que es esto. Mirá, 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 mirá. Oh, Hugo, te odio. Te odio. Bueno. Cuatro jengibre de ajo. Hay mucho. Vamos rapidito. Queremos mostrar todo. ¿Qué es esta? La típica mesa, mirá. La típica mesa de picada de mariscos. De muchos mariscos. Muchos mariscos. Vamos a repasar. Tenemos vieras gratinadas. Hay navajitas. Hay navajitas. Otras. Este es una escabeche de calamar. Tenés cornalitos, rabas. Tenés langostino al ajillo. Y el langostino natural. Bueno, solamente para mencionar, ¿qué son los raviolones? Los raviolones te muestro, mirá. Son de tinta de calamar y relleno de salmón con almendra. Con una salsita de limón. Bueno, y en el final tenemos... Y en el final tenemos el cordero arrollado con hierbas y braseado con batata. Y para el final, para el postre, para Carla Conte. Mirá, Carlita Conte lo que tenemos acá. Una copa helada de brownie, frutas y crema. Bueno, perfecto. Bien fresco. Nos quedamos acá, mis amigos. Tenemos de todo para comer. Vamos a ir a ustedes. Yo me despido comiendo el postre. Ustedes saben que a mí me gusta mezclar todo. Lo dulce con lo salado. Va todo al buche. Adentro se mezcla todo. Felicidades, ¿eh? Nos quedamos comiendo. Vaya, vaya, comiendo. Ahí va, Huguito.